Voy a un buen nivel, mi baraja no está mal, lo único que quiero hacer en verdad con mi baraja es cambiar la magia que tengo. Lo que pasa es que me gustaría hacerlo un poco más adelante. Me gustaría hacerlo un poco más adelante y cambiarlo por Electro, porque Electro limpia súper súper rápido los enemigos. Y luego la magia que utilizas para enfrentarte a cada enemigo y tal, esa ya varía. Así que vamos a ver esta pequeña cinemática, vamos a Monstruo, que es el último sitio que nos falta y ya está. Oye, Sona, ¿has recordado algo más sobre esa chica? Me ha faltado pulsar ahí. Sí, cosa suelta. Hablemos de ella, a lo mejor eso te ayuda a recordar. Vale, eh... Era callada y casi siempre estaba dibujando. En vez de ir a la playa a nadar, iba a dibujarla. Y nos dibujaba a nosotros, se le daba muy bien. Creo que a veces Riku y yo nos peleábamos para ver a quién dibujaba antes. Pero un día se fue, de repente. Creo que nuestros padres sabían la razón, y pude que intentasen explicármelo, pero yo era pequeño. Probablemente no entendía lo que estaba pasando. Recuerdo que yo era un poco cuando se fue y ya está. Sigo sin acordarme de su nombre. Pero hasta ahora no recordabas nada de eso. Siga así y te vendrá su nombre muy pronto. Nadie nota nada raro, Sona está recordando cosas en vez de olvidarlas. Mmm, quiso olvidar cosas sea la única forma de llegar a los recuerdos más ocultos. ¿Y si no es que hay que olvidar para recordar? Es como decían esos tipos de las capas negras. Los recuerdos más queridos están a lo más profundo del corazón, apartados. Y todo eso de que encontrar es perder y perder es encontrar. Al principio no lo entendía, pero a lo mejor es esto a lo que se referían. No es justo. ¿Por qué los demás no recordamos nada todavía? Venga, Goofy, si no seguimos, se lo recordará más que nosotros. Muy bien, pues vamos a la siguiente zona. Parece que los recuerdos de Sora han echado a Rey, justo como habíamos planeado. A ver, tengo que cambiar mis luces. Probablemente lo que más necesito es cambiar de todo mi setup. Porque eso se sigue apagando, no sé. Veamos hasta dónde puede llegar nuestro chico. ¿Crees que es hora de otro asalto? Pero ahora me toca a mí. Tú ya te has divertido en la primera planta. Recuerda, Larsin. Nuestra misión es entregarle una pieza. Vale, pero es que no puedo divertirme con el primero. No te cebes con él. ¿Detecto cierta simpatía? En partes de los nuestros. No voy a romper el juguete, Axel. Solo voy a jugar con él. No soy tonta. Entonces no te importará mi advertencia. Recuerda, Sora es la clave. Lo necesitamos si queremos controlar a la organización. Mire tus palabras. No conviene que nadie descubra nuestro plan. Aplícate el cuento Larsin y controla tu lengua. ¿Cómo me gustan estos dos personajes, eh? Los adoro. Bueno, Sora, ¿has recordado ya el nombre de tu amiga? No, por alguna razón su nombre es lo único que no me viene. Eso debe de volverte loco. Tienes los recuerdos, pero te falta darles nombre. Sí, eso es. Vale. Pues a partir de aquí, simplemente vamos a continuar nuestro camino. Larsin todavía no nos va a visitar. Y vamos a Monstru. Monstru me parece el punto en el que yo personalmente rompí la primera vez que jugué al Chain of Memories. Y ya verán por qué. Qué sitio tan raro. Todo es muy blandito y suave. De nuevo, qué bonito se ve todo y qué bien hecho en comparación a... O sea, siguiendo la idea que tenía Kingdom Hearts 1 de cada mundo. Y muy calentito, me está entrando sueño. ¿No deberíais estar un poco más preocupado? ¿Quién anda ahí? ¿No os dais cuenta? Estáis en la tripa de Monstru, la ballena. Vaya, el sabor me suena. ¿Pinocho? ¿Pino, eres tú? Sale ahí. ¿Eres tú, Pepito? Caramba, nunca pensé que me encontraría aquí. No puedes huir de mí, hijo. Soy tu conciencia. Y tu conciencia debe guiar todos tus actos. ¿Te acuerdas? Claro, Pepito. He sido muy bueno en tu ausencia. No he dicho ni una mentira. Oh, oh. Es que hasta el Sprite básicamente han hecho que le crezca la nariz. Tanto en el Sprite que se ve en el mundo como en el Sprite de... Oh, Dios santo. Del busto, vaya. Por todos los santos. Uy, pero ¿cómo habéis venido a parar la tripa de Monstru? Hemos utilizado una forma especial. Es tan especial que no sabemos cómo ha sido. Qué pena, esperaba que nos ayudárais a mi padre y a mí a salir de aquí. ¿Será posible que Pepito también está aquí? Claro, ¿queréis verle? Síguidme. Vale, pues estamos en Monstruo. Por Monstruo pasaremos de forma tranquilita. Nice. Oh, bueno, bueno. Estrella fugaz. Ok, nice. Vale, entonces cuando tenga rayo, que es lo que quiero principalmente, será muchísimo, muchísimo más fácil liberar todo esto, la verdad. Que no es que sea un gran, gran problema. Oh, pues sí, sí que funciona así, qué curioso. He probado simplemente no pulsar la A, en plan... Oh, y puedo decir yo en qué momento quiero que se haga. Ah, eso tiene bastante, bastante sentido. Lo cual hace como activa la habilidad y tal, en lugar de simplemente utilizar tus cartas, lo cual me gusta. Vale, lo que pasa es que tengo que hacerlo relativamente más rápido. Que por cierto, he visto que la estocada veloz básicamente está rota para la gente. En plan, que parece ser uno de los mejores trucos, sobre todo al principio y tal. Vamos a sacar a Dolan. Me ha curado, sadly. Luego, quiero cambiar una cosa también de las magias, es verdad. Voy a poner las dos magias directamente una detrás de la otra. Y el aturdidor debería quitarlo y ponerme... Esta otra cosa, otra vez tocada veloz o algo así. Pero lo voy a dejar así. Principalmente porque cuando terminas de utilizar todos tus trucos y haces la primera recarga de la baraja... Quieres volver a utilizar trucos verdaderamente. Entonces, prefieres utilizar los trucos de Ventisca y... O sea, no de Ventisca, perdón. De Yellow Plus Plus. Vale, botín es perfecto ahora mismo. Principalmente lo que queremos. Porque queremos al menos un botín en esta parte. Y obviamente una casa muguri. Siempre un botín en una casa muguri, al menos por mapa. Ok. Para poder conseguir... Sobre todo, el botín en cada mapa lo que hace es darte un nuevo truco y todo el rollo. O a lo mejor no un nuevo truco, pero una nueva magia. Cosas así. Y suele ser muy muy importante, vaya. Aquí no quiero hacer la estocada. Ok. Otra pelea. De momento voy a pillar estas peleas y tal. Porque de nuevo, toda esta experiencia la necesito verdaderamente. Me viene muy bien pillar la experiencia cuanto antes. Y eso, no sé. La experiencia, como digo, me viene muy muy bien. Y está en medio, ¿sabes? ¿Qué es esto? Salita negra. Tendremos que comprobarlo. Vale. ¿Hay algún sitio más donde pueda conseguir puntos o algo así aquí? Creo que simplemente eran los barriles que había. Ok. Pues vamos por aquí. El uno. Podríamos comprobar la salita negra, pero voy a poner un botín fácil. Desde ya. Me parece que es una buena idea. Y tener llamarada. Creo que la primera vez que entras a un botín fácil en cada nuevo mundo, te dan una... Oh, me ha dado vitalidad. Te dan una de estas. Un truco o lo que sea, ¿no? En este caso, llamarada creo que era con Mushu. Tenemos Paro Plus. Pira. No. Pira y cualquier knife de ataque. O sea, que es como Ventisca, básicamente. Lo cual está bastante, bastante bien, verdaderamente. Lo que pasa es que tampoco creo que sea tan... No sé. Que va a estar bien, pero tampoco una locura, ¿no? Es lo que siento al respecto. En plan, ¿se podría utilizar? Vamos a utilizar la salita negra. Vamos a ver qué hay aquí. Debería haberla leído antes, en verdad. Vale, hay cosas de estas. A ver. Eso no va a afectar. Básicamente, nos dan más de estas. ¿Y qué pasa? Porque sean las setas negras estas. ¿Se ve alguna diferencia con un...? ¡Ah! Lo he hecho antes de que tuviese tiempo. ¿Tan botines fáciles? De momento me han dado dos botines fáciles, así que a lo mejor es eso. Que lo que hacen es darte botines fáciles, simplemente. ¡Hostia! ¡Qué grande es esta sala, ¿no? Me da pereza coger todos los... Los putos moguri. Porque están puto volando. Oh, ok. ¿Qué gimnasio? Pues, vale. De nuevo, no sé. Probablemente sea simplemente que cada una te da un botín fácil o lo que sea. Que los botines están muy, muy bien. Honestamente. Bueno, déjenme buscarlo ya que estoy. Salita negra, KHCOM. Hongo negro. Chain of Memories. Dice... Este sin corazón es peligroso, le gusta paralizar a sus enemigos. No es fácil, pero sin duda vale la pena arriesgarse. No sale nada, verdaderamente. Son cosas de Recoded y no sé qué. Eh... Naip es mapa. Vale. Salita negra. Estancia en la que solo aparecerán hongos negros. ¿Qué ocurrirá cuando venzas a uno de ellos? Eh... Hongo negro, KHCOM. Venga, yo que sé. Alguna información tiene que haber. A ver. Hongo negro. Oh, pero esto es KH. Fuck. Pues, tío, no sé. Hongo negro. Pues, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, pues, guate a ver. No sé, estaba mirando, pero no parece que pueda encontrar nada. Ahora mismo, así que no sé. Vale. Eh... Vamos a movernos para acá. Podría poner otro botín. Mientras guarde uno, podría poner otro. Siempre guardar uno para los siguientes mapas, principalmente. Entonces... ¿Cómo los botines? Yo que sé, un hielo 6. Pues, no es la gran cosa. Pero está bien. Dame eso. Nada por aquí. Creo que ya no hay nada más, ¿no? Y vamos a poner una Kazo Muri también, ya que estamos. Que esta sí que tengo. Ah. Justo tiene que ser un 0. Pues nada, voy a poner un alivio fugaz. Que me da igual, porque no quiero guardar, pero... Que tampoco tengo mucho interés. Creo que ahí ha salido como un pequeño glitch visual en el que no salía como la carta. No sé. Ha sido raro. A ver, ¿cuál es esta? Vale, esta es la última, concretamente. Nice. Bueno, da igual. El camino hasta aquí es bastante, bastante cómodo. ¿Puedo poner una Kazo Muri aquí? Sí. Porque el botín ya no me sirve para absolutamente nada. Así que lo que prefiero hacer es tener una Kazo Muri aquí. Y... Si puedo, simplemente, pues, pillo el pack inicial. Honestamente, la magia me da igual. Ahora mismo me debería centrar sobre todo en esta. Es que, por cierto, eso ha estado muy, muy bien. Me debería centrar en las de ataque, principalmente. Uff, ese nueve. Uff, ese se... Uff, ese se... Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Ok, that, that's sad. That's sad. Uff. Ok. Vale. Oh. Nice. Yo qué sé. Está bien esta experiencia y tal. Dame un punto. Nice. Creo que con estos puntos me debería dar para conseguir el otro pack de 100. Uff, 134. De nuevo, no quiero estar farmeando ni nada porque ya he farmeado lo suficiente como para estar cómodo en esta parte de la partida. Pero sí que es verdad que si tengo la oportunidad de conseguir este tipo... Ay, qué... Oh, Dios. Esos nueves me ponen mucho. Si puedo hacer este tipo de cosas, pues, ¿por qué no, no? Estas peleas sí que me dan un poco igual. Pero son enemigos relativamente fáciles de matar y todo, así que... ¿Ven? Y son 123 de experiencia cada vez que los mato. Yo estoy bastante, bastante feliz con ello. Denme vida, eso sí que lo quiero. Curiosamente, generalmente me suele dar igual conseguir vida. Pero sí, en este caso sí que me parece importante. Vale, ¿qué podemos hacer aquí? El botín me da igual, casa mugri me da igual... Debería simplemente, pues, poner una oscuridad latente o algo así, enfrentarme a todo lo que haya. Lo que haiga. Debería haberlo tirado para la otra parte, en verdad. Curiosamente, no le he dado al otro. Vale. Oh, ¿no lo he matado con eso? Pensé que lo mataría. Atáquame. Ah, puedo hacer esto. Ahí vamos. Donald, si te enfrentas con un enemigo que no es mágico, Donald está muy, muy bien. Porque hace mucho, mucho daño con... Con trucos. Y hay que recordar que como... La esta es de truco, o sea, como la carta es de aliado, te da igual perderla. Así que viene muy, muy bien. ¿Tengo un truco? Yup. ¿Qué truco es este? Santetsu que no anula un naipe y no permite que se recargue hasta el fin del combate. Que me da exactamente igual. Este truco sí que me da exactamente igual. Pero bueno, está bien tenerlo, supongo. Aunque, si el valor es de 0 a 27, eso implica que afecta absolutamente todo. Los naipes de ataque, básicamente, quedan en un combo. Entonces, es simplemente si no es algo tipo... Si no estoy haciendo aturdidores, tocaba veloz, bla, 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 lo que estoy entendiendo es que básicamente... Lo que va a salir es el Santetsu que no... Ya da igual. ¿Puedes bajar? Me gustaría... No. ¿Cómo era esto? Creo que era así, ¿no? Ventisca, a ver cómo Ventisca está muy muy bien, by the way Es algo que también se spamea Sobre todo al principio de KH Recon En el run, creo Juraría que era una cosa que se spamea y tal Porque hace mucho daño desde lejos Y no es muy muy difícil de conseguir Ya que simplemente, o sea, no te hace falta Tener como números específicos ni nada, ¿no? Vale, llave 3 y 4 Y llave ¡Qué bonito, tío! ¿Yepeto? Este puede ser uno de los videojuegos más bonitos que he jugado yo en... En... Dos años, ¿eh? Bendito seas Es Pepito... Bendito seas, es Pepito Grillo ¿Cómo diablos has llegado aquí? Dímelo tú, ¿cómo acaba un relojero en la tripa de una ballena? Bueno, es una larga historia ¿Saliste en barco para buscar a Pinocho? Y monstruo tengo yo Bueno, valió la pena, he encontrado a mi hijo Pero ahora no puede salir, ¿no? Debe de ser horrible estar atrapado dentro de monstruo No sé, Pinocho y yo estamos juntos No podría vivir sin él No hay nada mejor que reencontrar a un ser querido Yo siento eso mismo, Yepeto Me da igual estar atrapado mientras tenga a Pinocho Muy buen chico A veces miente, pero con mi ayuda... Ay, Pepito, te preocupas demasiado Hablando de Pinocho, ¿dónde está? Estaba aquí hace un minuto, ¿dónde ha ido esta vez? Habrá ido por ahí a explorar Ese chico está dosmeando hasta el último rincón de monstruo Y no me explica por qué es tan importante Yo le digo que es peligroso, pero no me hace caso Ese muñeco es un caso Suara, si no te importa... Lo sé, lo sé ¿Quieres que te ayudemos a encontrarlo, no? Venga, chicos, en marcha Conseguimos la llave guía Para el próximo jefe, en verdad Voy a cambiar mi baraja By the way Porque esta baraja está muy bien, a lo mejor, para... O sea, tirar hielos y tal no está mal para este jefe Simplemente me parece que podría tirar hielos Utilizar ventiscas Y hacer algo muchísimo más... Mejor Más mejor Porque este jefe... Como digo, yo el momento en el que rompí por primera vez Jugando a este videojuego Fue aquí, fue un monstruo Porque el jefe me pareció un puto coñazo Ya verán por qué Necesitas curar muchísimo en ese jefe también Me hacen gracia los pequeños trampolines Porque eso sí que no lo cambian en ningún... No sabía que iba a caer ahí, tío O sea, no sabía que estaba al principio de todo No sé No había pensado en ello Pensé que estaba simplemente en una sala más adelante Pero no, claro Cuando pasas por una llave O por un lugar de estos especiales Vuelves al inicio Dios santo Me gustaría curarme en verdad de nuevo Vale Vámonos No, baja A ver... Quiero ir obviamente al fondo Quiero ir aquí Que en verdad ¿Cuántos puntos memories tengo? 66 Vale, cuando tenga 100 de nuevo compramos más de 100 y ya está Eso es Rica vida Eso es Que por cierto, puedes mirar tu vida aquí en el menú de pausa también Ahora mismo estoy a 185 de 185 Cancharrería Porque me da igual en verdad que poner ¿Qué es esto? Neter Un Neter 0 Que en verdad... Ojo En verdad que me cambian el valor y tal Es una cosa que no me gusta Ahora que lo pienso Porque entonces me cambian también los trucos Técnicamente ¿Verdad? Según estoy entendiendo O son los mismos trucos I don't know Sería un poco raro que fuesen los mismos trucos ¿No? Pero... A la vez creo que molestaría muchísimo Que no lo fuesen Porque te creas una baraja precisamente para eso ¿Ves? Es tiro mortífero Creo que tiro mortífero puedo hacerlo múltiples veces Pero tengo que spamearla o algo Pues no No sé cómo funciona Si funciona de esa manera No lo he visto explicado A lo mejor está aquí Tiro mortífero Pues no Pues supongo que tiro mortífero es simplemente un golpe aquí Por lo tanto no está tan roto como en Recon Porque en Recon sí que puedes tirar varios Juraría Y por eso la mayoría de gente utiliza tiro mortífero Tan a lo loco Pero aquí creo que no es tan tan útil En cualquier cosa que vuele en verdad me gustaría más Cargármela así Hostia me suben dos de hecho Que locura ¿No? Que por cierto Otro truco Que sale en la versión original y tal Y no aquí Es uno que tiene que ver con Con Donald Goofy Y luego utiliza un knife de ataque Y limpia una barbaridad De hecho Lo he cagado aquí Porque Donald va a curarle Muy bien Donald Ha hecho tu cometido Tu trabajo Culpa mía vaya Pero me hace mucha gracia Holy shit Please Solo quiero matar esto Gracias Gracias 700 puntos Me quedan dos Curiosamente Igualmente aquí no me gusta farmear Porque no tengo acceso a mis trucos y tal Pero bueno Ya no sé Estuneas Pero en verdad no haces mucho más que eso Que estunear Con el tiro mortífero O sea No siento que esté haciendo mucho daño Ni nada Con parada a la estocada veloz Que la estocada veloz Si que está muy muy bien En ese sentido Pero no me cure Hijo Gracias Otro botín Creo que quiero salir ya Creo que me da igual Subir más nivel y tal Eh Buscí a Tenue A ver A ver O sea O sea A ver A ver A ver A ver ¡Gracias!